Siempre hay algo que te motiva a seguir adelante y si es algo que te apasiona, como a mí me apasiona el fútbol, pues que lo hagan, que lo luchen y sé que lo van a lograr, porque las mujeres somos guerreras. Gigi, como le gusta que le llamen, se destaca por su carácter, liderazgo que en el centro de la saga tricolor femenina le ha permitido ganarse la cinta de capitana. Es un orgullo muy grande para mí, me siento muy contenta y claro que con mucha responsabilidad. Moreira proviene de un hogar repleto de fútbol. Su padre, hincha de Emelec, y su mamá, del Barcelona, protagonizan sanas disputas donde Ligia prefiere quedar al margen y vivirlo desde adentro de una cancha. Alegría, primero, un poco de nervios tal vez cuando vamos a tener algún partido importante, que eso se sienta a cada momento. El sacrificio de Ligia no solo se da dentro de las canchas, sino fuera de ellas, ya que por su afición al fútbol, denuncia haber sido discriminada, rechazada por una sociedad que no comprende en su totalidad, que jugar con un balón puede ser también para las niñas. Las mujeres hemos demostrado que podemos rendir en cualquier ámbito social y claro que sí, en el fútbol. Lo estamos demostrando ahora y pues es lo que aspiramos a demostrar en este torneo que se viene. El próximo jueves debuta ante Perú en la Copa América, asumiendo uno de los retos más importantes de su carrera profesional. ¡Gracias!